qué tal amigos del tártaro estamos en un vídeo más para este canal de youtube y a falta de una mejor idea vamos a hablar acerca de curiosidades de navidad específicamente de la fecha del 25 de diciembre porque hay muchos más eventos que se celebran lo que ocurrieron tanto en diciembre como en el 25 específicamente así que vamos a dar esto y para demostrar que estamos en serio con el espíritu y la euforia de lo que es navidad vamos a decorar y adornar todo nuestra escenografía a partir de ahora y nos convertimos en estilo navideño ya tal vez no es mucho pero ya se siente el espíritu navideño comenzamos con las curiosidades los antiguos egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias de sus divinidades más importantes especialmente el de osiris hijo de jeff y de nut también festejaban a finales de diciembre el cumpleaños del dios oru en la misma fecha festejan en grecia el nacimiento de hércules hijo de zeus según los griegos sus dioses dionisio y adonis también nacieron el 25 de diciembre en la india muchos siglos antes de la adaptación del cristianismo cada 25 de diciembre celebraban el parto de la reina del cielo la gente adornaba sus casas con guirnaldas y flores y los parientes y amigos se intercambiaban regalos también con siglos de anterioridad a la era cristiana los chinos celebraban el día 24 y 25 de diciembre el solsticio de invierno en estos dos días de fiesta el comercio cerraba sus puertas al igual que los tribunales y los centros sociales los persas celebraban igualmente espléndidas fiestas en honor de mitra cuyo nacimiento festejaba el 25 de diciembre este dios hijo de la dios anahita tiene mucho que ver con lo que hoy el mundo cristiano esté celebrando la navidad en gran bretaña e irlanda los druidas celebraban el 25 de diciembre con festejos que incluían enormes fogatas encendidas de noche en la cumbre de las colinas en méxico la última semana de diciembre conmemoraba el nacimiento de quetzalcóatl cuya venida esperaba con muchos como muchos cristianos siguen esperando hoy que jesús venga de nuevo y vamos a dejar hasta aquí las curiosidades que pues muy interesante saber que en muchas otras culturas no son en la que nosotros vivimos ha pasado tantas cosas que a veces nosotros las ignoramos así que estas fechas no es única al parecer no sólo se celebra el nacimiento de jesús sino que hay un montón de cosas más y también recordar que no lo incluí y recordándolo hasta ahorita es el cumpleaños de sir isaac newton así que felicidades al señor isaac newton recordándoles que se pueden suscribir para más de este tipo de contenido dejar su buen like en el vídeo estamos subiendo episodios todos los sábados pueden escucharnos en spotify o en cualquier plataforma de podcast que escuchen nos encuentra como el tartaro podcast pueden también seguirnos en instagram estamos como el tartaro hn y de mi parte ha sido todo les saluda el jefo y nos vemos hasta la próxima y